Tonto al que no entienda, cuento una leyenda Que no entra a gitana, con burro a la luna hasta el amanecer Y ahora no venía, al llegar el día, te has pisado en Calais Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo flor, la luna llena Pero cambio quiero, elijo primero aquel que tendres ayer Que quien suje mala, para nuestra sola, poco le va a querer Tú me quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer Dímelo a ti en plata, que pretendes saber como niño de pie Hijo de la luna De patria y canela, me dio un niño, blanco como el lobo de un labio Mi niño, con los ojos grises, entiendo tú Mi niño, mi niño de luna Maldita su estampa, este hijo es de mayo, y yo no me lo callo Tú me quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer Dímelo a ti en plata, que pretendes saber como niño de pie Maldita con tus hijos de la luna Y también sé madre, Lisa su estampa Y que no creas, es deshonrado Ser por su mujer Y cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Mi acercan en mi hijo Y de muerte la hirió Luego se te amante Con el niño a tratos Y ahí le abandonó Tú me quieres ser madre Y no encuentras que de que te acabule Dime luna de plata ¿Qué pretendes saber cómo uno de te? Ah, 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 ah Lula, lula Y las noches que haya luna llena Cero porque niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a la luna Para tenerle una cuna Y si el niño llora Vengo a la luna Para tenerle una cuna Y si el niño llora